¿Qué dicen los columnistas esta mañana? Leti Razo, muy buenos días. Buenos días nuevamente. En excelsior, Maricarmen Cortés sostiene que la reunión que sostuvo el presidente López Obrador con dirigentes empresariales para la revisión de la ley contra el outsourcing logró que se firmara nuevamente la pipa de la paz. Dice que integraron equipos de trabajo para revisar a fondo la ley y trabajarán a marchas forzadas porque López Obrador quiere que la ley se apruebe en FAST-TRAC antes de que concluya el actual periodo de sesión. En el Heraldo de México, Carlos Mota asegura que todo el problema del outsourcing tiene un origen, que es la burocracia del INE. Dice que las empresas de outsourcing existen para el manejo del personal y para el cumplimiento de las obligaciones patronales ante el Estado. Y refiere que el Instituto Lituano de Libre Mercado elabora un índice de flexibilidad laboral entre las economías de la OCDE y la Unión Europea. Y de 41 países clasificados, México ocupa el lugar 39, mientras el país más flexible del mundo es Estados Unidos, lo que le otorga una competitividad sin paralelo. Y en el financiero, Enrique Quintana considera que existen dos razones para el fortalecimiento de nuestra moneda. La primera es que los rendimientos que se pueden obtener en el mercado mexicano siguen siendo sustancialmente mayores a los que son alcanzables en un mercado como el de Estados Unidos. Y la segunda razón es que el gobierno mexicano no se endeudó de manera significativa para apuntalar la economía en la pandemia, como sí lo hicieron en otros lugares. Dice que el hecho tuvo la gran desventaja de que permitió una mayor caída de la actividad económica, pero tuvo la virtud de que al final de la crisis el gobierno mexicano tendrá finanzas menos comprometidas que las que se tienen en otras latitudes. Y hasta aquí las columnas de Ollala. Muchas gracias, Dete, te lo aprecio mucho.